El Sentimiento Internacional De los bichos del Perú Desde la ciudad blanca y al equipo para todo el mundo Y las cheras, cheras arriba Y las cheras, cheras arriba Y las cheras, cheras arriba ¿Cómo dice? Esa vueltita, vueltesina Una vueltita, vueltesina Esa vueltita, vueltesina Y las cheras, una uña Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tiendes Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tiendes Dime si te quiere como yo Dime si te ama como yo Dime si te lo hace como yo Pero no me ocultes nada Dime si te quiere como yo Dime si te ama como yo Dime si te lo hace como yo Pero no me ocultes nada Y a seguir con las cheras Sí, sí, sí En la voz de luz Y a seguir a la barrita y así No te equivoques Somos los internacionales Fichos del Perú Y las armas, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba Volando por todo el Perú Con dos producciones Con dos producciones Y con dos producciones Y con dos producciones Y ahora cantamos Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tiendes Y a ver que alguien que habla de una vez Cuéntame cómo te va ¡Ajá! Con el otro que ahora tiendes Y ahora Dime si te quiere como yo, dime si te ama como yo, dime si te lo hace como yo, pero no me ocultes nada Dime si te quiere como yo, dime si te ama como yo, dime si te lo hace como yo, pero no me ocultes nada ¿Y dónde está mi gente bonita de Italia? ¡Los amigos de la esquina! ¡Que levantan esa cervecita! ¡Es el vacino! 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 Mi gente bonita de puro Juliaca Está presente en este gigante espectáculo ¡Los amigos de Puerto Vallorado! ¡Los amigos de Puerto Vallorado! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¡Así! Para ti ya no hay cariño Para ti ya no hay amor Para ti ya no hay cariño Para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra Tú no sabes querer Tienes corazón de piedra Tú no sabes amar Tú no tengas sentimiento mujer Tú no sabes querer Sí, sí Tú no sabes amar Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Ya te lo diría Un día dices no Así eres tú Un día dices sí Un día dices no Tienes corazón de arriba Puedes marcharte con quien quieras Puedes buscarte otro amor Por donde vayas no encontrarás amor Si se va con tu amor Puedes marcharte con quien quieras Puedes buscarte otro amor Por donde vayas no encontrarás amor Si se va con tu amor Si se va con tu amor ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? La cerveza ¿Y dónde está la cerveza? ¡Le falta los vasos arriba! ¡Esa huelguida! 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 ¡Dónde se ve gente bonita de Apuribac! ¡La gente de Cotabamba! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Richard Jarrate! ¡Cinturita, candelita, cinturita, candelita, cinturita, candelita, candelita! ¡Tenemos que agradecer a las Chicas Club de Fans! ¡Están presentes en esta noche! ¡Y dónde están los brazos arriba! ¿Qué tal el espectáculo? ¿Qué tal el concierto en vivo?